hola amigos cómo están mi nombre es david karen quiero simplemente tomarme un tiempo para explicar todas las herramientas que tenemos como comunidad ya que estamos creciendo y mucho de esto es gracias a ustedes y por eso me quiero tomar este tiempo una de nuestras primeras herramientas que tenemos es en nuestro grupo de facebook que se llamaba y estás cristianos para que no lo conozcan te animo a que se pueda suscribir porque también este vídeo lo vamos a ver en mi canal de youtube en este grupo de bajistas cristianos tenemos muchas herramientas no solamente las por mí sino por toda la comunidad de excelentes bajistas recursos para música etcétera etcétera lo vas a ver en vídeos tú puedes ir a la sección vídeos y vas a encontrar muchos vídeos de muchos músicos que han subido mucho material tanto covers como tutoriales como clases también vas a encontrar archivos vas a ver ahí en más en analizando e investigando un poco en el canal vas a encontrar archivos y vas a encontrar varios materiales que también han subido de mucha también información y publicidad en muchas clases materiales bajos instrumentos que puedas comprar y tener así que esta es nuestra primera herramienta pero también tenemos una segunda que es mi canal de youtube en donde está dedicado a brindar más herramientas específicas desde el bajo desde ceros teoría básica desde ceros clases de técnica en el bajo slab acordes etcétera etcétera y tutoriales muchos tutoriales tenemos ya más de 80 tutoriales de la música cristiana de muchos artistas que también estoy subiendo vídeos específicos donde ves cada uno de los artistas y desglosado con su link de cada uno de los tutoriales así que estamos con estas dos herramientas también tenemos otro canal que estamos haciendo que se llama una voz en donde nos enfocamos a la parte ministerial y a brindar muchas herramientas que también te lo dejo aquí en cada uno está aquí también va a estar acá abajo en el link en donde puedas suscribirte y puedes compartir que sigamos haciendo crecer este que estos canales que sigamos siendo bendición no solamente a los bajistas porque aunque el enfoque nació para bajistas ha crecido tanto que ya estamos dando material para muchos más como una comunidad de hijos de dios que estamos creciendo en conjunto sin envidias sin nada de rencores sino al contrario amándonos unos a los otros y siendo uno para bendición del cuerpo de cristo para bendición de nuestras vidas de nuestras congregaciones y con una sola iglesia no siendo más te doy la bienvenida esperamos seguir creciendo en herramientas sé que muchos de ustedes han sido grandes colaboradores y les agradezco por todo lo que han hecho si ustedes quieren también que su material aparezca en youtube solamente escríbanme ahí a la información que está abajo y con mucho gusto la compartiré también para que seamos de bendición en conjunto si estás viéndome desde youtube no olvides suscribirte al grupo bajistas cristianos y si estás escribiéndome desde facebook o estás viéndome desde facebook no olvides suscribirte a youtube bajista david caro o una voz oficial en cualquiera entonces igual toda la información va a estar en línea nos vemos en una próxima también escriban que más podemos hacer como crecimiento vamos a hacer foros vamos a hacer talleres vamos de poquito y creciendo vamos a hacer cuando hacer unos zoom así que si te interesa no olvides comentar y no olvides compartir nos vemos en una próxima bendición y 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